Yo me divierto, este no va a contar su cuento Porque te lo digo, yo vine sediento Esto es un estilo que no te sale porque es muy bueno Y no tienes caliento No entiendo lo que te le pasa Se siente de sangre, vampiro le encanta Sabe lo vivo y lo malo, porque prefiero Y si no me gane la gente, no merece un campeonato Te pasaste en el patrón contra el patrón Hermano, vas a ver que somos la desilusión Es el momento de atacar al corazón Y somos el del cajón Yo soy el del cajón, yo ataco al patrón Pero me revelo revolución Si quieres yo te digo lo que pasa Porque yo tengo revolución Y de San Martín, de Che Guevara Y mira como te voy a decir Si en pies me habla de Che Guevara Pregunta cómo le fue Te lo digo, hermano, esto es un salpazo Era muy revolucionario hasta que llegó el balazo Hasta que se vuelva el balazo Que te estás formando Pero lo que tienes es que eres un legado Y si quieres te lo digo hoy Es decir que yo soy un ser Que no suspenso si eres un patrón Es verdad, es un legado Solamente de los vagos Kipi que defienden a dos Son como Alex, su vago Te lo digo, hermano Esto te repita ¿Qué? ¿Te vendo una pulserita? Sí, te vendo una pulserita Me pongo menos pelo así que cállate, nimita Es que no entiendo lo que quiere decir esta vez Que te hablan de los que tú no insultas y te daban de comer No me daban de comer No me daban de comer No me daban de este pelotudo esta, está muy mal No pudiste con las menores ganar Entonces tienes que meterse en mi vida personal Y lo digo ahora, lo repito Que se metió en la batalla anterior Porque ya te invito Que si no yo te dejo mi fuerza Que te lleven con las personales Pero caben los azales Que aporte ¡Vamos!